Con la participación de diversos conferencistas, académicos, investigadores y especialistas en los temas electorales y de derechos humanos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue sede de las Jornadas de Democracia y Derechos Humanos. Teniendo como escenario el teatro universitario, estas acciones académicas se llevan a cabo en coordinación con el Instituto Nacional Electoral INE y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CODED, con el objetivo de contribuir a beneficio de actividades de promoción y difusión en el entorno democrático. De esta manera, se planteó la necesidad de visualizar una perspectiva de responsabilidad que permita avanzar hacia una mejor sociedad, pero además de fortalecer la vinculación de estas actividades con procesos de formación de la comunidad estudiantil de esta institución educativa. Las Jornadas Estatales para la Difusión y el Ejercicio Responsable de los Derechos Humanos y la Democracia se realizaron con la celebración de ciclos de debates y talleres de reflexión en torno a los derechos humanos y estuvo dirigido a los diversos espacios escolares en el territorio tamaulipeco. En este sentido, se dio a conocer que este tipo de eventos son el ejemplo perfecto de la interdependencia y transversalidad de los derechos humanos en la vida democrática del país. En el marco de estas jornadas, la ponencia principal estuvo a cargo de la consejera Pamela San Martín, quien habló acerca de la construcción del Estado Democrático, el cual, señaló, no termina con las elecciones, sino que tiene que ver con lo que sucede después de ellas y con la forma en que se ejerce el gobierno y sus consecuencias.